¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, voy a entrar haciendo... Yo entré haciéndome el muñeco. ¡Uy, mirá esto, Ticho! ¡Mirá lo que tenemos! ¡Mirá, tenemos cartel! ¡Qué bueno! Nuestro estadio está completo. No vamos a patear más este cartel. ¡Jamás! Y los invitados que vengan no van a tener que saltar el cartel. Y mire, ya que estamos acá... Forma parte del... Forma parte del... ¿Qué? ¿Hoy del programa? Muy lindo. Y hablando de formar parte... ¿Qué quiere decir esto que nos hicieron? Mirá esta. ¿Está fría? Hoy juega su segundo partido... Sí, Carlitos. Carliños. Juega el último con el anteúltimo. O sea, juega el Docibi con Central. Bueno, hasta hoy... No, soy de River, también ustedes. No, no, no. Han perdido más estos últimos... Quizás... Empiecen a sumar de atrás, eso es lo que voy. En el segundo partido de Carlitos TV... Recién están entendiendo. Es muy difícil. Es muy difícil. Vamos a hacer un programa, ¿te parece? Acá está. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Perdió vos que es libre? ¿Hacía rato que no perdías juntos? ¿Vos sabés que... Me quedó esa sensación... Yo lo charlábamos fuera de micrófono, en la premia. Hay una diferencia entre los dos. A mí me parece. Que uno... Había mucho titular. Que uno tenía en cancha varios titulares y el otro lo hizo con el muleto. Ahora, los dos jugaron mal. Sí, da la sensación... Yo coincido, pero me parece que... Que tiene más recursos River. Aunque no lo crea. Porque la propuesta viene siendo diferente. O sea, a ver, si vos me encargás, vos decías, Boca no patea largo. Y es cierto, en muchos partidos no jugó bien, mientras que River siempre fue protagonista. Después los otros juegan, le encuentran la vuelta. Gallardo armó cuatro equipos desde que está hace diez años. ¿Qué está? ¿Hace cuatro? Sí, ocho. Ocho años. ¿Cuántos títulos ganó? Sí, y aparte... Les bancó. O sea, desde el punto de vista de que se dejó de hablar en River, de Ramón Díaz, que era el más ganador de todos, me parece que ya tiene un mérito. Después, a veces... A ver, puede ganar o no puede perder. Ahora, que el miércoles se la juega toda, más allá de lo que pueda llegar a suceder. Sí, y es candidato, pero Vélez lo puede sacar. Sí, tranquilamente. Porque el otro día demostró que, con muchos pibes de la casa, le pudo jugar de igual a igual, y en ese mano a mano... Ojo, ¿eh? Bueno, por la televisión pública, Ushuaia será campeón. ¡Qué lindo! Ushuaia volvió al lugar donde nunca debió irse. Bueno, fue un año solo. Sí, tal cual. Y además de eso, a mí me parece que el equipo de Arizmendi, después lo vamos a charlar bien con las imágenes... Mañana vienen, están llegando, creo que en este momento, a las 8 de la noche, en el ingreso de Ushuaia, hay una caravana. Hay una caravana. Se van a juntar en el polivalente, por allí, y van a lo que decís vos, al templo. Claro, tal cual. Ahí en el estadio José Cochocho Vargas, pero mañana, ya después que descansen en una cama, que se junten con la familia otra vez, vamos a tener parte del plantel y la copa y un montón de cosas para charlar. Iba a que el equipo de Arizmendi encontró la mejor versión, lo mejor en el andamiaje colectivo de semifinales en adelante. Semifinales y finales fueron los dos mejores partidos. A tal punto que le puso un cerdojo al arco porque son cuatro encuentros sin recibir goles. Sí, y encontró en ese momento, a mí me parece también esto de poder acoplar a los nuevos con los antiguos. A los peladitos con los experimentados. Claro, con los emblemas del equipo y además encontró en el arquero respuestas tal cual. Un tiempo cada uno estaba jugando con patán. Con patán. Bueno, y aparte vamos a tener lo que sucedió el fin de semana. Hubo buenas noticias también en el atletismo. Le fue muy bien otra vez a Renata, le fue bien a Tonella. Cuarto puesto para Antonella y primer lugar para Renata que ya nos tiene acostumbrado en diferentes categorías porque Antonella Ojeda es sub-16 o U-16 y Renata U-18. U-18. En este caso volvió a brillar en todo lo que se presentó, siempre mejorando sus marcas personales. en su categoría, en la especialidad de ellas, que son las pruebas combinadas. Claro, tal cual. Algo positivo porque más allá de todo era lo que decía Lucas Doffo, que van apuntando al desarrollo, a seguir mejorando, más allá de saber que las condiciones naturales hacen que se lleve la prueba. Bueno, que vaya mejorando además. Bueno, hoy nos vamos a meter en la parte de TVP Deportes Internacional y tenemos que agradecer a Miriam Ascura, nuestra compañera Chapita, que nos ayudó con la traducción porque estuvimos con Darius hoy, el ex estrella de la NHL que está filmando la película. Claro, que vino a compartir, que vino a estar en el hielo de nuestro fin del mundo y ya vamos a estar hablando de esto. Hoy por la mañana hubo un partido. Claro, va a ser materia también de nuestros títulos. Y tenemos el móvil por allá. Tenemos de todo, hay juegos fueguinos, así que, pollo, a ver si nos largás un poco el arranque del programa y ya entramos con todo. Y al ritmo de los rolling, como debe ser, ¿no? Así es, visita de lujo. Entonces, vamos, estuvimos hoy por la mañana allí en el Carlos Tachuela Ollarsun. Siguen las actividades, se está filmando la película que tiene que ver con el hockey sobre hielo y también con el cambio climático. Ascenso y campeonato para los pibes de Ushuaia, para el Chelo Sánchez, el eterno capitán ahora sin cinta, la ha llevado, la ha portado la Pantera Martínez, que otra vez le devolvió el lugar en la élite. Y el tiempo de definiciones, juego fueguinos, tendremos palabras protagonistas, muchos deportes, muchas disciplinas, se estuvieron desarrollando en nuestra provincia. Estaba sufrimiado, Luis. Sí, ahí se lo vio, ¿eh? Yo estuve ahí también. Claro. Bueno, cuénteme todo, juego fueguinos. Juego fueguinos, porque hubo de todo, fuimos a cada uno de los escenarios, ya vamos a estar compartiendo imágenes de todas las disciplinas, estuvo el ajedrez presente, el voley también. El hockey que está poniendo. Claro. Tiro con arco. el tiro con arco. En este caso, fuimos hasta el Petrina para compartir las secciones del hockey pista, rama sub 14, rama sub 16, que siguen su desarrollo. Tercera fecha, Tincho, que estamos viendo. Y vos sabés que a mí me llamó la atención algo. ¿Qué te llamó? Positivo, ¿eh? Ajá. ¿Cuál es el gran déficit que tiene el hockey pista? Los árbitros. No. ¿Qué contracorre? La cancha, los lugares de juego. Los chicos. Ah, los chicos que no compiten. Claro, los caballeros. Claro. Nos lo dijo Rocío otro día. en este caso, aportaron también desarrollo en ambas ramas competitivas, tenemos la posibilidad de seguir a los juegos pueguinos, damas y caballeros en cancha. Eso fue algo positivo. A mí, la sorpresa grata fue encontrarme, a mí me llamó la atención encontrarme al equipo del Ushuaia Raky Club jugar contra las águilas, ver ese desarrollo que también se está dando en las categorías formativas para los chicos que también van a ir creciendo y van a ir nutriendo a las distintas primeras divisiones. Continuidad para estos juegos pueguinos que ya buscan en cada una de las ciudades los clasificados para la fase provincial. Claro, que van a arrojar a los equipos que van a representar a las ciudades después al cierre. Se van a juntar los de Ushuaia, los de Tolu, los de Río Grande en busca de esas finales provinciales que derivarán en los pasajes a Mar del Plata, a los Juegos Nacionales Evita, lo lindo de estos juegos fueguinos de poder aglutinar, de poder juntar, de poder nuclear a las distintas instituciones y que los chicos puedan vivenciar esto, ¿no? los Evita. El marco que después será en los nacionales que puedan juntarse otra vez con los pares de todas las provincias. En nuestro caso y en el hockey pista todos sabemos que es adaptado acá, porque se juega césped después, pero los chicos tienen la posibilidad también de ir evolucionando, de ir creciendo y de vivir esa experiencia de estar en la cita social por excelencia que son los Juegos Evita que nuclean a muchísimos chicos de todas, de todas las provincias. A ver, uno hace el conteo entre promedio 1.500, 2.000 chicos por cada una de las provincias que se van juntando. Chicos, uno tiene que poner adultos mayores el deporte adaptado al poco de todo. Es un marco impresionante, sin duda. Bueno, ¿te acordás cuando la delegación de Tierra del Fuego iba al hotel de La Bancaria y estaban todos juntos? Claro, después se fueron agregando cada vez más disciplinas y eso hizo que se empiece a diseminar en este caso la delegación fueguina. Nosotros hablamos con uno de los representantes de la Secretaría de Deportes de la provincia. El responsable a cargo de la actividad del hockeypista Rodri Hernández dio detalles acerca de esta tercera fecha. Estamos en la tercera fecha del hockey, tanto femenino como masculino en la quinta categoría sub-16 y sub-14 en la instancia local. De todos estos compromisos, de todos estos partidos, ¿de aquí va a salir un representante después a juntarse con el resto de la provincia? Primero está la instancia local, de acá va a salir un finalista, va a haber una final y de acá tenemos una final provincial que clasifica a los Juegos Evita a finales de octubre. Hablando de lo lindo, ¿no? De lo que es el Juego Evita, uno le ha tocado compartir con distintas delegaciones, lo bueno de que los chicos tengan este espacio de contención, un espacio más deportivo y a la vez que se junte con los pares de todo el país. Sí, eso es así. Lo bueno que tienen estos juegos es que incluyen muchas disciplinas y por ahí te da la posibilidad que no todos tienen de jugar en una instancia nacional y de conocer Marte Plata, por ejemplo, que se hacen estos juegos y disfrutar de estos juegos. Hablando un poquitito de lo que es la actividad del hockey en sí, sos entrenador, te vemos ligado también al conjunto del Club Las Águilas, lo lindo de ver a los chicos, de ver a los caballeros también en cancha, sabemos por ahí el gran potencial que hay en la rama femenina, pero vemos a muchos chicos también que van creciendo, que se van sumando a la actividad. Sí, tal cual, por ahí la mayor cantidad de jugadoras se ven en el femenino, pero bueno, de a poco los caballeritos se están sumando en los distintos clubes, hay bastantes chicos y bueno, esto es lo bueno que de a poquito va creciendo esta rama. celebramos la convocatoria a seguir trabajando y bueno, a la espera obviamente de ir en busca de esos representantes locales para esa final provincia. Así es Esteban, así que estaremos acá en la final y lo esperamos y bueno, después vemos si también nos cruzaremos en Mar del Plata. El Rodri ya me sube el colectivo, me sube el avión, ya me lleva a los Juegos Nacionales de Sevilla, no sabemos si él va a estar en Mar del Plata ahora, pero yo ya me dijo que subo, voy, yo ya estoy. Qué fácil, qué fácil. Está. Bueno, pedí algo. Sí, a ver, hablando de pedir algo, lo que pedíamos al grito que era que Ushuaia volviera a la... Así es, vamos a ver un poquitito, en realidad casi un adelanto porque mañana nos vamos a tener acá. Mañana habrá caravana de campeones como sucederá en instantes en nuestro recorrido del ejido urbano. Y déjenme decir esto, se pudo ver por la televisión pública gracias a la gente de Salón Auténtico, gracias a justamente toda la movida que se pudo realizar para que se pueda... A mí me dijeron que hasta lo saludaron a usted en la transmisión, no sabemos por qué. Rápido, rápida apertura del marcador que le permitió al equipo de Ushuaia manejar las acciones. Usted está... Yo estaba laburando, a mí no me saludó nadie, es caro, es buenísimo. Lo cierto es que Ushuaia ganó ganó en este caso la final de manera contundente, con jerarquía. Venía de ganarle a Caleta el día anterior 3 a 0, ¿no? Sí, y por eso digo que encontró el equipo y se lució cuando debía hacerlo. Ushuaia demostró todo su potencial, demostró todo su poderío en semifinal y final la había aguantado, ¿te acordás, Tincho? en ese 1 a 0 contra la acera. Después ya contra Caleta ya fue en busca del ascenso. Fue importante Luglas, ¿eh? Sí, muy importante, terminó siendo una de las grandes figuras, uno de los grandes pilares, de hecho, marcó en esa final, Quintero también se metió allí en la conversación. El chelo que es el emblema, el póker de goles entonces Romero allí importante también para el andamiaje del equipo y terminó Luglas siendo a lo largo de todos los partidos determinante en el ascenso. sin ninguna duda. Vamos a ampliar y por supuesto le vamos a pedir la visión mañana a Seba Nismendi que va a estar con nosotros y a algunos de los jugadores. Tenemos ganas de que haya algunos de estos históricos pero también algunos de estos jóvenes que van pidiendo fisto, ¿no? Ya lo hemos tenido a Quintero en la previa, ¿no? Bueno, yo lo pedí a Zapata, ¿le gusta Zapata? Sí, Zapata me gusta porque fue uno de los pilares y era bravo la parada. Sí, cuando Patal no venía también que venía con altibajos empezó a demostrar regularidad y empezó a mostrar solvencia bajo los tres palos. Obviamente siempre uno debe debe marcar esto. Uno lo tiene por la experiencia, por todo lo vivido, porque ha sido histórico también de la selección de Ushuaia a Patán como referente pero este chico lo hizo muy bien. Sí, y aparte pasa esto, uno lo habla por ahí con un poquito de conocimiento de causas. Cuando vos ves que tenés un compañero de arco que está a nivel de auto, mejorás vos también. Claro, te levanta la vara. Si vos sabés que está hoy y no pasa nada me parece que a veces hasta inconscientemente y no quiero decir que esto haya pasado con Patán después si querés en algún momento se lo preguntamos cuando nos pusimos en un gimnasio pero me parece que la competencia sana hace que haya dos arqueros de nivel. Sí, tal cual y que así para entrenarlos en la óptica en la observación del día a día esté un histórico como el Gasto Magrini también fundamental. Sí, sí, sin ninguno. Bueno, vamos a cambiar un poquitito yo les propongo el comienzo de semana marcó el regreso de las escuelas municipales de natación estuvieron casi 21 días con este arreglo de la pileta chica lo venían pidiendo a gritos también de la disciplina. Claro, porque pasaron algunas cuestiones entonces quedó la pileta grande abierta para ser pileta libre pero se detuvo todo lo que es escuela municipal porque hay algunos niños que estaban en la pileta chica otros en la grande entonces no estaba bien dejar a unos sí a unos no se paró hasta que se terminaron los arreglos y se va a venir dentro de poco un poco más de dos semanas el comienzo del arreglo del piso del microestadio José Cochocho Vargas las refacciones que ya habían sido anunciadas Tincho que se iban a hacer después de la noche más larga después de la noche más larga ya habían dicho después de toda esa seguidicia de recitales se vendría esto la refacción la reparación que se le dé esa lavadita de cara ¿no? al Cochocho Vargas de cara de cara un par de cosas importantes que vienen se viene la cita del patagónico que se va a dar ahí y hay otros certámenes se viene la gimnasia claro tal cual ya habían reunido a más de 150 gimnastas de nuestra ciudad allí desbordó de gimnastas en el Cochocho Vargas es uno de los escenarios que se utiliza para esto se usa para el futsal se usa para un montón de disciplina así es fuimos en busca de los detalles a cargo del presidente del Instituto Municipal del Deporte Guillermo Navarro de algunos trabajos que estábamos solicitando la empresa que fue la que llevó adelante la obra el día lunes estamos volviendo otra vez a nuestras escuelas deportivas de natación en el Polo Deportivo de Andorra es por eso que durante la semana estuvimos llamando a los papás y a las mamás contándoles de que otra vez volvíamos a tener esta actividad que hasta el periodo vacacional de invierno vamos a estar funcionando y luego vamos a tener ese receso donde si vamos a estar con los campus de invierno con algunos talleres con algunas caminatas familiares para llevar actividades a nuestros niños y niñas y la última vez que hablamos también nos habías comentado después de las noches más largas de todas estas largas noches se iba a venir un trabajo en el piso del microestadio José Cochocho Vargas también lo tienen planificado era algo que veníamos hablando hace bastante tiempo con el intendente llevar algunas obras al área de deporte una que venimos pidiendo hace muchísimo tiempo toda la comunidad deportiva es llevar adelante la reparación del piso del Cochocho Vargas todos sabemos que tiene las medidas oficiales de 20 por 40 que la usa el futsal la usa el handball la usamos nosotros para nuestras escuelas deportivas así que el día viernes 15 de este mes arrancamos a picar el piso aproximadamente 10 centímetros va a una malla encima otra vez cemento así que ese trabajo calculamos desde el área de planificación como me han dicho serán aproximadamente 60 días porque hay que llevar o considerar el tiempo de fraguado más luego el tiempo de pintura se viene un nacional en el mes de septiembre de gimnasia rítmica luego se viene un nacional de futsal afa así que queremos tener los espacios en condiciones para llevar todo este evento a todo el país ahí estaba Navarro que lo fui para visitar a la casa muy bien estaba haciendo panqueque estaba en la parte de la familia estaba haciendo panqueque y me dice che quedate ¿te despachó? ¿no? ¿nada? me despachó me dijo listo 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 ya está Martín vamos vamos ¿fuiste solo? no fui con el equipo ¿y los demás? el señor Estefo ¿Se llevó algo de la casa del Denu algo comestible? no lo sacaron pero así como y le dieron pinta de muerto de hambre entonces era la hora ideal caímos a las 6 de la tarde el domingo estaba barro iban a buscar esos panqueques no ni un panqueque ni un panqueque para pero bueno no es que lo vayamos a decir público ya la gente se va a enterar en toda la provincia ¿y los que se van a enterar en toda la provincia? en este caso son los amantes del patín del patinaje del hockey sobre hielo porque si tincho ahí estamos dice usted tenemos a nuestro móvil de exteriores apostado en uno de los lugares emblemáticos del invierno para nuestra capital provincial ya con las cuchillas puestas cuchillas afiladas a ver leo aramayo bienvenido a la tv pública está más duro que paquete de pastillas ¿no? ahí en el medio del carro de Tachuela ¿cómo está? pasó la hormiga atómica buenas tardes compañeros ahí me estoy acercando me voy acercando tengo puestos ya los patines estamos acá en el llamanabar en la pista Tachuela para hablar en unos minutos más con Leandro el turco Sar entrenador del club Los Nires ¿no? de esto de hielo así es a ver queremos saber deslizate para atrás un poquitito ahí está ahí está queremos queremos saber contanos un poquitito ¿cómo está la pista? ¿hay gente? ¿hay actividad? ¿cómo viene eso? sí, sí, sí tal cual hay gente están haciendo los vecinos de acá de Ushuaia y turistas también la actividad recreativa y también los clubes el CAU y los Nires están entrenando también está la superestrella de la NHL que bueno Martín un autógrafo sí ya vamos a estar autógrafo nota traducción tenemos todo ya vamos a estar en el próximo en el próximo bloque seguramente para el tercer bloque vamos a estar anticipándonos a tu móvil a tu charla ahí con Daniel también poco estable mirá que le ponemos no lo tenemos si estuvo tomando clases no sean malos con él a mí me dijo que el fin de semana estuvo tomando no sé si clases clases no pero pero en este caso lo tenemos allí sobre los patines hasta el momento demostrando dotes de patinador así que quedate ahí en el hielo te dejamos trabajar tranquilo ya en el próximo contacto seguramente estaremos con voces protagonistas por supuesto esteban no se caiga genio a ver tirate magia andate deslizate andá a jugar un rato ahí está chau nos vemos medio chueco no no seas malo por qué dice eso medio chueco pero bien que a los habilidosos que son medio chueco no dicen nada chueco con las medias bajas son buenos jugadores son buenos jugadores tienen pinta de futbolero bueno que hay que vender algo no le decimos nada hablando de futbolero empate valiosísimo sí en el último instante en el último suspiro en la expiración del juego el equipo del Southside consiguió un valiosísimo empate la apretada del chavo de Buenos Aires dio efecto bueno por lo menos una semana más tiene de handicap nuestro móvil está un poquito mejor que Insuga está un poquitito mejor es verdad nos vamos a la pausa Tincho cerramos de esta manera nuestro primer bloque deportivo lo hacemos con información lo hacemos con la primera pastilla bien la primera pastilla ahí están nuestras leonas se rugen en el mundial goleada 4-1 ante España de esta manera sumó su segunda victoria consecutiva este equipo nacional que se presenta en la cita ecuménica de esta manera el jueves venían de ganarle 4-0 a Corea del Sur el jueves cierra la fase de grupo ante Canadá de esta manera las dirigidas por Fernando Ferrada quedaron en soledad en la cima del grupo C el torneo que se juega en los Países Bajos y también en una localidad cercana a Barcelona mirá mirá está tomando mate cuando volvamos ahí vamos a hablar con Rodrigo Gómez Varela vamos a hablar del voleibol de lo que tiene la disciplina para el segundo semestre que no es poco se vuelve a todo tipo de competencias si tal cual y vamos a hablar también de su equipo el que ganó la local de los Juegos Fueguinos tremendo la asociación del empleado público las elecciones todo todo para hablar después de la pausa ya venimos ahora si vamos a hablar de volei antes de hablar de volei te cuento que está jugando Newgles ahora está ganando 1 a 0 ante el patronato es líder absoluto le prestó un ratito a gimnasia a la punta y el que está jugando también es central el otro grande de Rosario yo soy de Boca y de Central muy bien por los colores está empatando 0 a 0 en el Minela y en Mar del Plata cuando lo echen cuando lo echen de Huracán ¿cómo está el tema del micrófono? de Huracán ¿no hablas con tu novia? estuvo de viaje estuvo de viaje seguro que estuvo de guardia lo tenemos a Estefo en la cucaracha hablando ya se la sacó se cansó escucharlo una psicóloga mandalo mandalo un ratito al diván al pibe a ver si se duerme un rato si no me hablaste pongo la cucaracha claro bueno no se enoje decía va igualando a los Ibi con Rosario Central ahora si he dicho todo esto actualizamos la tabla que está arriba la lepra después de este gol campañón hasta el momento del equipo golesista si tal cual el gol de Velázquez bien tempranero a los 7 minutos 1 a 0 es parcial la victoria sobre Patronato ya lo había presentado lo tiene de ahí Rodrigo Gómez Varela tomando mate con la televisión pública lástima que no nos puede alcanzar a través de la pantalla yo lo voy a acompañar yo tomé una cocucha recién se me cayó ¿cómo venimos Rorro? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? acá es fantástico ahí también imaginamos contento la verdad que sí sí la verdad que sí estamos en un buen momento la verdad por lo menos con el club así que súper contento con todo lo que nos está pasando lo estaba escuchando a las 9 de Juegos se están olvidando el más grande de la Misionera muy bien es verdad juega el rojo va a estar jugando ante el calamar ante Platense así que bueno ahí también a seguir la importancia de uno y otro ¿no? en un fin de semana que no fue el mejor para los grandes quizá haya sea tenga la victoria y sea el único si hay tres puntos va a ser el único de los grandes que se lleve en este caso un triunfo el primo empató con Sarmiento ¿no? así que sería uno de los bueno Rodri veíamos y yo me hice un ejercicio de memoria cuando entré a la 2.45 y digo imagino que la intención del voleibol en nuestra ciudad es que vuelva a pasar lo que le pasó al básquet gracias a Dios ¿no? que todos los fines de semana se sabe que en la cancha 4 se iba a encontrar con algún tipo de actividad en algún tipo de categoría darle continuidad al juego hace que también muchos quieran practicarlo eso seguramente buscarán ustedes como formadores ¿no? sí sí la verdad que sí es un envión también muy grande el tema de las competencias ya desde el año pasado se venían formando equipos ayudó mucho el tema de la conformación de la federación en el año 2020 que fue el año de pandemia ahí se arrancó con todo más que nada por esto ahí por Zoom charlando un rato con todos los allegados al vole y se decidió de esa manera poder empezar nuevamente después en el 2021 lo pudimos llevar adelante el año pasado fue un año muy bueno a nivel federativo hubo equipos de mayores de menores gracias a eso también el año pasado se han jugado tres Grand Prix que nos ha ayudado mucho a joviar a las chicas antes de lo que fue padre de Araucanía así que nada buscando también eso este año como te comentaba el otro día empezó a rodar la pelota para nosotros hace ya cuatro semanas atrás más o menos desde mini volei hasta este fin de que tocó su 18 pasamos por todas las categorías la verdad que lo que nos pasó por ahí el tema del patagónico que no nos fue tan bien en el sub 14 fue un cimbronazo grande para nosotros como como federación más que nada porque fuimos a participar del lado federativo entonces fue como cuando volvimos los dirigentes dijeron bueno hay que empezar con las competencias ya porque estamos tarde la verdad que ahí se hizo como un mega culpa en general de todos desde todos los lados si algo anda mal en algún punto no es culpa de una sola persona o de una sola institución sino desde el conjunto lo hacemos entre todos y desde ese lugar surgió la posibilidad de empezar a competir fuerte nuevamente con una idea bien marcada de parte de la federación que es esto es tirar hacia el lado de los menores apuntar hacia ahí que se genere una costumbre que era lo que charlaba el zurdo con ustedes el otro día escuché la nota es esto de poder cambiar esa cuestión de los torneos caseros por empezar a hacer algo un poquito más serio sin desmerecer nunca porque el volei es el volei y todos los que juegan formamos parte de esto así que la verdad que contento contento con todo lo que se está llevando adelante también obviamente el tema de los juegos coheinos que nos fue favorable para nosotros el club AEP así que súper contento con todo lo que está pasando la verdad que muy lindo muy lindo Rodri como también a ver integrante del cuerpo técnico de la provincia para EPADE para Araucanía uno viene con ese envión con lo que aconteció lo que sucedió el año pasado con la obtención del oro y demás y ver que ahora la apuesta por ahí está en preparar a las camadas para todo aquello para todo lo que viene después La verdad que sí lo del año pasado fue algo soñado bueno para Bel vos pudiste estar ahí se vivía algo especial había una vibra en el aire bastante rara en el buen sentido en el buen sentido porque la verdad que fue todo muy muy lindo lo que pasó muy loco para nosotros salir de un año de pandemia y pasar al siguiente año a salir campeones de EPADE cuando vinimos por ahí de Araucanía en nuestra casa con no buenos resultados nada fue algo inesperado para el a ver cómo decirlo inesperado para la fuera pero desde adentro lo vivimos muy muy concentrados y íbamos no quiero sonar soberbio ni nada por el estilo todos los equipos nos preparamos pero sentíamos que se podía que había algo en particular que podíamos llegar a lograr algo importante y lo trabajamos desde un principio con las chicas desde el momento en que arrancó el viaje nosotros hasta La Pampa tenemos casi tres días de viaje así que nos fuimos preparando mentalmente para eso y la verdad que fue espectacular como cerramos eso abrió la puerta a todo lo que está pasando este año y ese boom en conjunto con los Juegos Olímpicos de lo que fue para el volei hace que haya mucha demanda para para los que estamos en el volei hay muchas nenas jugando al volei varones que se están queriendo meter en el deporte y es algo que tenemos que aprovechar como también lo mencionaba el surto la verdad que nos excede y no tenemos la infraestructura a nivel clubes para poder sostener eso pero bueno como podemos y como nos está saliendo ahora estamos tratando de abarcar lo máximo posible toda esta esta camada nueva que viene también que viene trabajando bastante bien como vos lo decís la idea es pensar de acá a futuro siempre de las bases como lo hemos hecho siempre desde el mini volei hasta ahora y poder ir llevando a estas chicas en un proceso de fogueos más más continuo y no ir y enfrentarnos y chocarnos con la competencia fuerte de una la verdad que desde el patagónico la idea es hemos tenido una idea desde la parte de la secretaría de deportes que nos han planteado de poder salir afuera a competir a un argentino como como el sub 16 o un sub 18 que no lo pudimos hacer por diferentes cuestiones pero la idea de competencia está la idea de poder progresar está y para poder llegar de la mejor manera a al Pade o a Araucanía lo vamos a tener que hacer o tener que plantearnos de salir un poco de la provincia para poder buscar ese roce que acá no lo tenemos es la verdad entonces vamos a necesitar una experiencia previa para poder afrontar estas dos competencias fuertes que tiene la provincia de lo que tiene que ver con volei Rodrigo yo te escuchaba y vos hablabas de la consagración en la pampa y todo pero permitime agregar antes que esta semillita se empezó a germinar en la Araucanía que se vivió en el polivalente de arte no porque lo que nos entregaron los varones y aparte las chicas empezaban a foguearse dando ventaja en cuanto a edades y les iba muy bien también a ellas y después se pudo ver que era cierto hecho que mostraron después ya en su categoría propiamente en la pampa sí la verdad que sí el torneo de Araucanía para nosotros no fue favorable pero la verdad que fue una experiencia única para las chicas para nosotros los profes volver a tener una Araucanía acá después de tantos años más allá de que obviamente fue diferente era de seis equipos nos ayudó como fue como la previa de lo que después vino con con el Epade nos ayudó a acomodarnos ese torneo como equipo como grupo para después ir al Epade y lograr lo que logramos la verdad que la gran mayoría de las chicas que jugaron en Araucanía eran de edad de Epade entonces nos sirvió como para ver que no estábamos tan lejos más allá de los resultados hay muchas cuestiones en el medio a la hora de jugar que son anímicas que son psicológicas también y como que nos ayudó a prepararnos de manera grupal desde la cabeza que era Luchi Flores yo que era asistente Mika también que era asistente del cuerpo técnico y las chicas fue como bueno no hay monstruos adelante creíamos que podíamos lograrlo no nos acompañaron los resultados en Araucanía pero si lo pudimos plasmar después en Epade que la verdad haber cerrado así el año fue fue mágico y haber formado parte de ese cuerpo técnico la verdad que muy agradecido y me encantó estar ahí y le deseo a todos los que hacen deporte y que representan a la selección de Tierra del Fuego que salgan campeón porque la verdad que es algo único e inigualable poder sentir eso estoy hablando del sentimiento poder salir campeón poder salir campeón de un montón de cosas pero el sentimiento es lo que se vive ahí en ese momento representar a tu provincia y poder salir campeón del deporte que sea la verdad que es hermoso muy lindo la última de mi parte Rodri más que nada esto dos cuestiones en el equipo personal en esto de AEP ya consiguieron esta clasificación este momento para ir en busca de los Juegos Nacionales Evita esto por un lado y por el otro este proceso de selección ¿cómo continúa? ¿cómo siguen las acciones para ustedes? desde lo que es el Evita bueno la verdad que pudimos clasificar por ahí no fue tanta la competencia a nivel local ahora vamos a ver la provincial creo que está Tolwin y Río Grande así que vamos a tener dos partidos calculo yo para hacer bien la definición a ver quién tiene la posibilidad de ir a Mar del Plata contento con ese proceso estamos bien las chicas del sub 15 la sub 17 la verdad que con esto de poder competir bastante a nivel federativo nos ayuda también a la hora de afrontar los Juegos Fueguinos así que nada contento y con expectativas lo que viene para la selección ahora nos estamos organizando para ver qué competencias podemos afrontar en agosto había una idea de poder ir a jugar contra Santa Cruz y Chubut y en todo caso también Chubut o Santa Cruz unificar algo con Magallanes también y jugar unos partidos para ver cómo estamos sería interesantísimo poder estar y participar y bueno después el calendario va a estar bastante apretado con el tema de los Fueguinos la parte de federación también acá desde Ushuaia estamos intentando participar de los torneos que se arman a nivel privado con mayores para poder darle más doce a las chicas así que el proceso de lo que vendría a ser la selección viene bien estamos compitiendo todo el tiempo al menos internamente y eso nos ayuda mucho para ver a las chicas cómo están cómo van respondiendo partido a partido y poder armar algo en conjunto con Río Grande que bueno con la ida de Luchi se movió un montón de cimientos desde allá de la parte norte de la provincia así que tratando de unificar lo máximo posible el tema del cuerpo técnico las jugadoras y tratar de verlas a todas para hacer el mejor proceso de selección posible antes de los juegos Rodrigo te mandamos un abrazo muy grande un saludo para toda la gente del voleibol el agradecimiento por la predisposición de siempre para charlar con la televisión pública y estamos muy atentos a cualquier información que generen ustedes dale muchísimas gracias le agradezco a los dos a Martín Paroa gracias por como les digo siempre como les decimos siempre gracias por acompañarnos a todos lados por difundir esto por darnos una mano por nuestro deporte que es el vole así que agradecido eternamente lo que necesiten ya voy a ir al piso ahí tengo un souvenir para ustedes así que para colgarlo ahí un abrazo grande y gracias por estar atentos siempre genio gracias gracias por todo nos vemos chau chicos que anden bien abrazo grande a puro mate bueno pero viste no tuvimos que manguear nada y ya se se corrió la bola se corrió la bola ahora nos van a traer cosas esperamos el regalito entonces del equipo esperamos el regalito de AEP y usted me prometió no al aire pero que estaba en gestiones para poner un aro de básquet si y sabe para que estoy gestionando un par de vouchers para que usted vaya y se afeite un poquitito mañana me toca se recorte la barba para que en este caso yo pueda ir a mejorar este luquete me voy a ir a Jape Luqueros a donde yo le hago la catarata ahí le hago la agüita mire a ver mejor esta imagen por favor en Jape Luqueros porque así no podemos salir a la calle una semana parece Curly el de los tres chiflados hola como está Mau usted todo bien claro ¿por qué? ¿por qué esas cosas? ¿por qué esas cosas? vamos a la pausa que falta todo el coche se está congelando Aramayo sabés cómo debe estar ¿no? le vamos a decir a ver si se anima ya que se animó a poner los patines si se anima a jugar un ratito al hockey sobre que vaya largo un ratito a ver nosotros nos vamos a la pausa lo hacemos con información deportiva mirá Ticho ya piensa en la próxima fase mirá a la Argentina que venía de dárselo vuelta ante Venezuela este equipo del Che García bueno en esta no tuvo ningún tipo de problemas para deshacerse de Panamá era menos Panamá si tal cual mucho menos en la valía en la valoración fue 88-77 para el seleccionado argentino que sigue firme en esta etapa clasificatoria del continente americano de cara a lo que va a ser el mundial de Indonesia Japón y Filipinas mirá toma mate ahí quiero tres lugares 20-23 va a ser esto en el arena Roberto Mano de Piedra Durán allí en Panamá el conjunto albiceleste sumó su segundo éxito consecutivo tras ganarle a Venezuela y cuando volvamos de la pausa todo lo que pasó hoy a la mañana en este partido que forma parte de este documental que se está haciendo el último juego me prestó la cámara un amigo y por supuesto vamos a hablar con Darius nuestro invitado nuestra visita ex jugador profesional de la NHL ya venimos bueno corriendo como siempre ya le pedimos al señor director las imágenes tiene que ver con el último juego el documental estuve hoy 10 y media llegué porque dije esto termina a las 11 así que quiero tener un poquitito quiero tener un poquitito de imágenes todos jugadores nuestros menos Tyri que es nada más y nada menos que el ex jugador profesional de la liga de los Estados Unidos lituano de origen lituano ese que usted vio que pasó con una cámara en la mano es el director del documental que estaba metido en el medio del partido decía chicos y chicas de nuestra de nuestra cantera tanto de Nires como del Club Andino jugando este partido lo lindo que se va a ver esta imagen en el mundo no solo eso Esteban que tiene que ver con lo que se veía de fondo por eso está este este partido en el documental tiene que ver con el cambio climático y porque los escenarios naturales del hockey que son las lagunas se van teniendo cada vez menos posibilidad y los glaciares que se van retirando pasa un poco por allí tomar una figura del hockey sobre hielo internacional olímpico medalla de oro medalla de plata y medalla de bronce en los olímpicos también tuvo la posibilidad de jugar en su selección que es lituania digo un tema actual y una estrella de la NHL que estuvo acá que estuvo compartiendo con nuestros especialistas más allá de todo pincho a ver esto es lo lindo este marco que además sirve para motivar para todo lo que se viene se viene una temporada zarpar pero vos tenías que ver la cara de los pibes de los chicos los muchachos y las muchachas que juegan hockey sobre hielo nosotros no tomamos real dimensión porque nunca fuimos jugadores de hockey es un Messi una figura de renom es ex jugador uno de los grandes de su actividad que venga a dar ese puntapié inicial a toda una temporada de actividad la jerarquía uno ve los movimientos que tuvo en la cancha y bueno quedó maravillado porque el hombre no tenía conocimiento de que aquí en Sudamérica la única cancha es la única pista reglamentaria la tenemos nosotros y además ver todo ese contexto ver el paisaje tener la montaña de fondo ver este contexto es ideal esto es el final pero antes del final bueno el final del partido hubo definición por penales los penales que se salen desde la mitad de la cancha los arqueros en cada uno de los arcos y después se juntaron absolutamente todos a esa foto de Rigor y a esa filmación ese es el director mirá allí con todos los dos equipos las camisetas azules con blancos decían el último juego así que quedó como que el partido era el equipo de él con el club antilusuaia charlamos con él traducción de por medio y esto lo decía a ver no ahí viene ahí viene ahí viene tenemos nota si tenemos nota a ver si no le damos tiempo a Estefo y presentamos el móvil tenemos la nota entonces sí tenemos todo claro a ver poder unir lo que es el hockey con toda su historia y bueno esto del cambio climático y la película si nos puede contar un poco para la gente de Tierra del Sol porque la fácil manera de enviar la mensaje especialmente donde el lugar está caliente vemos el ojo está llenando los lujos no están frízan así que un ejemplo un ejemplo perfecto y quizás 20 años la gente puede skate todo el día en las lujas ahora no así que es por eso elegimos este lugar pero intentamos enviar la mensaje sobre el calor con el juego con el hockey se sabe si tiene ciencia exacta cuándo se termina la película y cuándo se va a poder ver la última tiene que ver con su carrera profesional no solo por todo lo que ha ganado a nivel olímpico sino sobre todo en su carrera profesional de hockey que nos cuente un poco y que le cuente un poco a la gente y dice bueno si en línea general está conforme por todo lo que pudo hacer en el hockey internacional en el hockey y en el hockey y en el hockey y en el hockey Ahí estaba Darius que nos firmó la camiseta Bueno Tincho, aprovechamos esto como intro Porque ya lo tenemos a nuestro móvil Allí lo presentamos A Martito otra vez A Leo Gramallo Sin antes contarle que Very difficult Va cayendo 1 a 0 El tiburón en su casa en Mar del Plata Le gana 1 a 0 a Central Viene complicada la mano Se nos va a deprimir el director De Rosario Central Ahora sí, Leito, genio Bienvenido otra vez Dale, tenés tu momento en TVP Deportes Bueno compañeros Estamos todavía acá en la pista Tachuela Y a mi lado se encuentra Leandro, el turco zar Entrenador de hockey sobre hielo Del club Los Mieres Que le vamos a estar preguntando Bueno, buenas noches primero Y preguntarte, comienzo de temporada invernal Con todo, y además con la visita De una super estrella como es Darius Sí, la verdad que sí, buenas noches a todos La verdad que muy contentos con este año Post pandémico Que nos trae muchas sorpresas Muchas cosas Y sobre todo esta participación Y que haya hoy en esta misma ciudad En esta pista de hielo La más austral del mundo Un jugador profesional Compartiendo tanto con los niños Como con el club andino Compartiendo tiempo Enseñanza Con los chicos Con los más grandes Y bueno, también Apoyando la causa Acerca del cambio climático Y todo lo que representa La película que vinieron a filmar acá Bueno, Turco Y contanos Sobre las próximas actividades Acá en la pista Se viene la Copa del Fin del Mundo Correcto Sí, se viene la decimosexta Edición de la Copa Fin del Mundo Donde Post pandemia Después de tanto sufrimiento Esperando y ansiando ese momento Bueno, se volvió Se continúa con las actividades Como venían siendo año tras año La verdad que este año Hay un récord Que es la particularidad Que tiene la Copa De partir récords Es que hay seis equipos de Dama Por primera vez En una sola categoría Como es la de Dama Que es la que más viene creciendo últimamente Del 28 Del 23 de julio Al 7 de agosto Mañana, tarde y noche En partidos Para que toda la comunidad Pueda venir a ver Bueno, este evento tan importante A nivel nacional e internacional Es lo más importante Que tenemos acá en Argentina Compañeros, lo escuchamos Si quieren realizar alguna consulta No, simplemente Leo A ver, ya estamos llegando Al cierre de nuestro programa Lo queríamos saludar Al turco genio Gracias por prestarte A este tipo de acciones Allí en la pista Celebrar, obviamente Esta venida de la figura Qué manera de abrir la temporada Qué mejor que de esta forma Sí, la verdad ¿Cómo andan Esteban y Martín? Le mando un abrazo Gracias siempre por estar Atrás del deporte Fueguino Porque esto significa mucho Para el crecimiento del deporte Porque lleva A cada televisión A cada familia De Fueguina Y bueno La idea siempre De compartir todo esto Y la verdad Que nos encontramos Con esta sorpresa Tan grande No me gustaría No me gustaría Dejar de agradecer A Matthew Mainzer De Tipo 9 Que fue El idealista De todo esto Ya que conoce Al director de la película Y bueno Decidió compartirlo Con nosotros Y con el Club Andino Y la verdad Que para nosotros Es ir tachando De la lista Las cosas para hacer Y bueno La verdad Es jugar Con un jugador profesional Es como Un sueño Para muchos de nosotros Y bueno Hoy compartiendo Más que nada Clases Con los más chicos Le dejó un mensaje La verdad Que muy bueno De alguien Que participó En distintas ligas Del mundo A nivel profesional Ganando medallas Olímpicas Participando En la liga Profesional Más importante De la historia Del coque sobre hielo Y hoy sigue siendo La misma Y nada La verdad Un tipo muy humilde Darius Y la verdad Que muy contento Por este arranque Con todo Dulco Te mandamos un abrazo Y el deseo Compartido De que podamos Televisar La Copa Fin del Mundo Del coque Y mostrársela A todo el mundo A través de las plataformas Y también De la televisión pública Te mandamos Un abrazo Se va el programa Dale Un abrazo Para ustedes Muchas gracias Por ese espacio Por favor Gran temporada Para ustedes Y para todo el hockey Sobre hielo Leo Nos vemos mañana Continuamos mañana Muchachos Así es Nos vamos Nos vamos No queda tiempo para más Nos vamos Sigue ganando Newes Dos a cero Pierde central Nosotros Dimos todo Y chau Hasta mañana Hola Vamos Vamos Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.